Sí, un recorrido de trabajo con la Secretaría de Salud, con los otros funcionarios, con los concejales. Bueno, estamos mirando, se ha puesto en funcionamiento nuevamente el Hospital Chutro. En una semana aproximadamente vamos a poder hacer partos de vuelta. Ha hecho un gran esfuerzo la municipalidad para poner en condiciones el hospital para que pueda rehabilitarse, ya que la obra provincial sigue demorada. Esto comenzaría con los partos, doctor, y bueno, muchas actividades que no se pueden observar. Ya empezó, ya, nosotros tenemos ahora partes funcionando totalmente, la recepción, los consultores externos, hay pacientes atendiéndose, esto está en funcionamiento. Está todo nuevo. Sí, hay gran parte que está hecha nuevo y parte que nosotros vamos ahora a recomponer a nuevo. Esto está en funcionamiento ahora, el lunes que viene o la semana que viene, si todo va bien, van a empezar los partos nuevamente en este lugar. ¿Va a continuar? Esto es un proceso largo. Ustedes acuérdense, los vecinos lo saben, nosotros pudimos comprar con mucho esfuerzo hace algún tiempito el lote de al lado del Chutro. Y ahí se planificó y se ejecutó esta importantísima ampliación que más que duplica la capacidad del Hospital Chutro, que es donde nacen los chicos de todo Merlo y de toda la región. Y ha funcionado siempre. Nosotros queríamos que hubiera sido más rápido. La obra de ampliación en gran parte es una obra de carácter provincial que se demoró y eso nos generó todos estos inconvenientes. Nosotros desde el propio municipio hemos completado toda una gran cantidad de mejoras, de tal manera que esto puede empezar a funcionar. Y la verdad que los pacientes ahora están en un lugar confortable, con aire acondicionado, como debe ser, ya se empezó a trabajar en los consultorios externos. Y como decía el doctor, si Dios lo permite, la semana próxima, alrededor del lunes que viene, ya vamos a empezar a hacer partos. Estamos ahora refaccionando las habitaciones, que antes eran consultorios, para que podamos internar a los pacientes. Realmente esta fue una obra que nos trajo muchas complicaciones y la decisión del señor Intendente de tomar cartas en el asunto y tratar de esto resolverlo, para no seguir esperando, se pudo concretar. Ya preparamos una sala de partos, una sala de prepartos y un quirófano en el primer piso, que no tiene nada que ver con esta obra, para que empecemos a hacer los partos de una vez. No podemos seguir esperando más. Este hospital hacía 2.000 partos por mes. Así que... Y lo vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer más todavía. Pero bueno, no podíamos seguir esperando.